Hola amigos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. Veamos qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie. Homer, que se entera de que Jaacan Doctor es en realidad Kemal Demir, renuncia a renunciar al hospital. Y aunque no quiere demostrarlo, Leila está muy contenta por ello. Yalm, quien se enteró de que Kemal Demir, a quien Yalm había estado buscando durante años, cambió su nombre y trabajó en el hospital Ulunar y que operaría a Eralbey, no quiere dejar a un médico talentoso como Homer con Jaacan Jodha, y envió a Homer una buena oferta. Ella le pide que vuelva al hospital. Homer no acepta la oferta, pensando que aprenderá mucho de Jaacan Jodha, el mejor médico. Problemas entre Yalm Jodha y Jaacan Jodha en el pasado. Jaacan Jodha llevó su nombre al punto de cambiar. Creo que Yalm Jodha está enamorado de Nurse Mine. Yalm Jodha llama a la enfermera Mine y le dice que siguió a Jaacan porque estaba allí. Hay un amor inacabado entre Jaacan Jodha y Mine Nurse. Veremos esto juntos en las siguientes secciones. Jaacan Jodha dice que Yeltsin Jodha está en el juego ahora. En el próximo episodio, veremos hermosas escenas donde veremos nuevos eventos junto con las huellas del pasado. Jaacan le pedirá a Yalm que trabaje en el hospital de Berk Daakter. Berk doctor, hijo de Yalm Jodha. Aceptará esta oferta. Porque todavía está enamorado de su novia de la infancia Leila y le confesó su amor en el episodio anterior. Al oír esto, Homer se volvió loco. Cuando Berk comience a trabajar en el hospital, habrá una feroz competencia entre Homer y Berk. Ambos harán todo lo posible para ganar a Leila. Pero Leila no renunciará a Homer porque está enamorada de Homer. Dice que Leila Yalm, que creció bajo los auspicios de Yalm Jodha, tenía mucho trabajo para ella. Y se siente en deuda con Yalm Noca. Yalm Jodha le dice a Leila que me ha decepcionado una vez más. ¿Qué querrá Yalm Jodha de Leila? Ese es nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos vídeos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestro vídeo.